¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Bueno, para los que no he saludado, buen día. Osvaldo Atela, Argentina, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y mi pueblo, un pueblo de 42.000 habitantes, General Belgrano. Perdón, lo agrandé, 25.000. 25.000. Soy ingeniero agrónomo y cuando me recibí de ingeniero agrónomo tuve la oportunidad de entrar a trabajar. Fue un cargo muy grande de golpe. El cargo era director técnico administrativo de la cabaña Piero Pedro J. Bober. Y el lugar donde fui a trabajar tenía mucho más jerarquía que la mía. Entonces el desafío... Los voy a entretener, pero bueno, para que vean bien de dónde vengo. Yo cuando me recibí, hice el trabajo final para graduarte de intervalo de parto de la vaca lechera. A ver los meses de gestación, a ver cómo hacíamos que la vaca produciera, hablando argentino, más cantidad de leche en el periodo más largo. Y el único contacto con abeja era que mi papá, como actividad, pero muy, muy secundaria, tendría 200 colmenas, que la atendía de vez en cuando, abeja muy agresiva. Estuve, a mi edad de 10, 12 años, vino una inundación y estuve tres días internado porque me agarraron todas las abejas dentro de una pica, me hicieron pedazos. Y bueno, pero con la satisfacción que esas abejas me permitieron estudiar porque llevaba en un bolso la ropa con las milanesas y en el otro las botellas de miel que vendía en el barrio y podía estudiar, ¿no? Vivir, tener algo de dinero para costear los estudios. Ahí me recibí de ingeniero agrónomo y paso a este lugar, como le digo, la cabaña Bober, con muy poco conocimiento. Así que empecé a estudiar mucho, conseguí dos becas en Brasil, que Brasil tiene muy mala abeja, pero muy buena curso de genética. Después conseguí otra, para trabajar en Estados Unidos, en un criadero de 70.000 reinas. Así que estuve ahí 45 días en producción de reina y 45 reinas en producción de paquete. Todo bien apurado. Y bueno, y así fui forjándome y poder ir aprendiendo continuamente hasta el día de hoy. Y llegué a este lugar, a la provincia de Buenos Aires, de las 25 provincias, esta es una de las más grandes, la más productiva, y entré a trabajar, esa chacra pertenece al gobierno de la provincia de Buenos Aires y tiene todas estas actividades en cada una de las chacras. Al tener distintos tipos de suelos, la provincia de Buenos Aires tienen distintas actividades. Entonces está esta chacra, especialista en ajo y cebolla, y está esta de acá, en Chascomús, la 6 creo que es Chascomús, sí, en manantiales, que se caracteriza en maíz, trigo y producción de leche. Y nosotros estamos acá, en la 11, que es la Piero Bober, que es una de las últimas que se formó en la provincia y no sabían qué poner ahí, pero había abejas. El lugar era en la época de un presidente, que por ahí lo sintieron nombrar, Juan Domingo Perón, que expropiaba grandes territorios y en los cascos de la estancia, con 200, 300 hectáreas de campo, hacían una actividad y así se formó el Ministerio de Asuntos Agrarios, que no estaba mala la idea, sacando la política, y se usó todo como experimentación, hacer trabajo, experimentación y distintas actividades. Entonces hoy, por ejemplo, en la cabaña Bober, que es una de todas ellas, se hace todo lo que es el desarrollo, principalmente, de cursos de cría de reina, de iniciación apícola, de producción, de selección para todos los apicultores más avanzados, y quedó, ya desde el año 54 está la cabaña Bober, hasta el día de hoy, haciéndose trabajo. Y así, cada una de las chacras con distintas especializaciones. Es un ente gubernamental, lo que se llama técnico-privado, porque todo el dinero que se produce, que se produce bastante dinero en esas chacras, la nuestra es una de las menos, porque, para que se den una idea, la nuestra son dos hectáreas, y por ejemplo, manantiales son 700, miramar 600, la nuestra es muy pequeña. Entonces, tenemos que, es una actividad la nuestra, que se necesitan muchos recursos humanos para trabajar y que haya producción. Así es la apicultura, trabajar para producir. Nosotros ofrecemos, reinas, ofrecíamos, hace un año que me jubilé de ahí, después de 35 años, ofrecíamos reinas, abejas reinas, seleccionadas como madre, a reina para producción, celdas reales y núcleos, con reinas seleccionadas. Esos eran los tres productos. Y ese era el ingreso a esa asociación cooperadora. O sea, que el dinero nunca más fue, desde el año 71, hacia las arcas del Estado, sino que la manejaban productores como ustedes. Entonces decíamos, necesitábamos alimentos, la plata estaba en esa cooperadora, no había que esperar tres meses, hacer una nota, pedirla, y cuando tenían ganas, la enviaba. Y como estamos trabajando con seres vivos, que la respuesta tiene que ser inmediata, pasó a ser la gran solución. Se llama Bóber porque este fue el primer técnico apícola oficial. Había técnicos privados, pero este fue Pedro J. Bóber, el primer productor. Y este es el lugar de trabajo esta chacra de dos hectáreas es muy angosta y muy profunda. Tiene 1.500 metros por 100, más o menos. Está dividida en distintos sectores. Está bien distribuida para trabajar, para hacer nuestro trabajo. Es excelente. Yo viví acá adelante durante 25 años. Yo viví en el lugar. Una sala como esta para hacer los cursos, oficina, sala de extracción, sala de materiales, otra aula. Acá está toda la parte de laboratorio, invernáculo, una cocina, una zona donde están toda la parte sanitaria donde se hacen nocema, análisis nocema y barroa, principalmente antes de las temporadas. Este es el sector de cría. Durante años, años y años, se usa el método Dolit, lo han sentido nombrar, un método continuo ilimitado en cuanto a la cantidad de celdas. Disculpe, que le estoy dando la... Ilimitado en cuanto a la cantidad de celdas, la producción máxima que hemos hecho son 7.000 reinas fecundadas, año 2000, 2002, 2004, 2006 y unas 14.000 celdas reales. Y ahora, últimamente, antes de irme, 2.000 reinas y 7.000 celdas antes que yo dejara la cabaña. Y este es el sector de madres. Eso es fundamental. Y después, hay varios sectores de fecundación, normalmente con 600, 700, perdón, de 200 a 150 unidades de fecundación. Interrúmpame cuando lo deseen. Sí, núcleos de fecundación. Ya me voy a poner de acuerdo, Joaquín. Este es el sector del método de OLIT. Siempre en esta diapositiva marcar la sala de transferencia con todo lo que es iniciadores y continuadoras para andar rápido con los listones. Es fundamental el lugar de trabajo con las colmenas ser lo más cerca posible. Otra vista. Todo lo que está en cámara de cría, todas estas cámaras de cría son iniciadoras que ya vamos a hablar al respecto y todas las que están con rejilla excluidora, cámara de cría, rejilla excluidora y alza melaria, ahí es, son colmenas continuadoras. El método de OLIT fundamentalmente, método de cría ya lo vamos a ver ahí como apicultores ahí en el mundo, cada cual, pero después hay una, digamos, una cantidad de clasificaciones de acuerdo cómo se hace la cría, que también la vamos a ver cualquier día de estos por delante, para tener una clasificación de los distintos métodos. Este que nosotros usamos es un método de lo que se considera ni naturales ni totalmente artificiales, son naturales con traslarves, el método de OLIT. Está entre los seminaturales o considerados semiartificiales. Pero el método de cría generalmente se usa de acuerdo a lo que apunta cada establecimiento, ya sea la oferta de celdas y reinas fecundadas que voy a tener o la demanda, entonces tengo que acondicionar ese criadero a la demanda y a las posibilidades de trabajo que tengo. No puedo decir voy a producir 20.000 reinas si no tengo los recursos humanos fundamentalmente que es la limitante de estos los recursos humanos y después la demanda. Siempre trabajamos nosotros, yo llegué ahí y ya se trabajaba en forma artesanal, no sé cómo lo tienen ustedes ideado acá al trabajo, pero siempre con listones de madera, esos listones son del cuadro que no se usa más, es la inferior, cera de opérculo de la extracción de miel y las copitas y las copitas que se hacen con calibre de madera sumergiendo en una ollita con agua y cera, trabajo de invierno de un lugar estatal, digamos, generalmente hay productores privados que todo esto van y lo compran, copitas de acrílico, los listones de plástico, eso es de acuerdo a la iniciativa y esta es una producción diaria de de la cabaña Bober, hacíamos, porque yo ya estoy hablando en pasado, hacíamos en octubre unos 40 listones de estos y octubre y noviembre, ya en diciembre cuando es el mes ya de producción que los apicultores empiezan a sacar miel que ya dejaron la etapa de multiplicación, esto decae a 20, lo mismo febrero, lo mismo hasta marzo, que es el último mes que nosotros producíamos reina. Esta es una colmena continuadora donde ustedes pueden notar las celdas que están por salir el próximo día, las que le faltan están en el séptimo día y las que están recién operculadas. Esa es la característica del método DOLIT, tener en unas colmenas continuadoras tres fechas diferentes de celdas reales. ¿Se distingue por la foto? Por el madurado de la ceda. Fíjense, las de arriba que le falta un día para salir ya tienen un color más oscuro. en cambio estas todavía están blancas, recién operculadas. El trabajo del día siguiente es retirar estas que salen a los diez días de haber entrado a la continuadora, a los diez días, estos listones suben una posición y acá abajo entran los que estuvieron 24 horas en la iniciadora. Después lo vamos a ver al método Liss. Es un método encantador, pero tenemos que tener demanda porque esto, ¿cuál es la crítica de este método? La crítica es que produce muchas celdas, por lo tanto necesita mucha abeja. Entonces es oneroso en la cantidad de abeja que estamos gastando para hacer esto y a su vez necesitamos clientela porque si producimos esto y lo tenemos que tirar nos ponemos a llorar. Este es un sector de núcleo de fecundación, son nucleros de dos cuadros estándar, no es el ideal, no es el ideal pero para nuestra zona es un nuclero que lleva unas 8000 abejas, un cuadro de miel y un cuadro de cría abierta cuando se forma se introduce en este lugar la celda real pero es un tiene muy mala relación tridimensional es muy alto muy angosto entonces es oneroso en la cantidad de miel que gastan las abejas para mantener la temperatura pero ¿qué nos da? ¿por qué lo usamos? porque nos da seguridad en la primera en la producción de reinas tempranas con la menor cantidad de abejas por supuesto uno de 4 cuadros sería mejor pero estaríamos gastando muchísimas abejas por unidad de producción entonces esto es como el equilibrio que usamos para iniciar la temporada nucleo de 2 cuadros y después usamos muchas de estas también que son babies que esas las esas las diseñé las copié de cuando estuve trabajando en diferentes lugares cuando vine cuando yo trabajaba con estas eran de 2 cuadros pero noté que para nuestro lugar de trabajo se defendía mejor y tenían mayor porcentaje de durabilidad cada uno de estos si le ponía más población entonces hicieron con más volúmenes tienen este unos 400 centímetros cúbicos y llevan unos 250 gramos de abejas de abejas de abejas no drisa esto se lo voy a decir muchas veces de abejas no drisa 250 300 son dos cucharones y medio bueno de acuerdo al cucharón que usamos de abejas de esto vamos a seguir hablando es una presentación no más bueno y esto es un poco lo lo que buscamos producir nosotros hemos hecho trabajo desde la cabaña hemos hecho trabajo de ADN mitocondrial en el 2006 vine acá a Alicante a hacerlo ahí la conocía Pilar de la Rúa vinimos con 300 muestras solamente de la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires en el 2006 había aproximadamente 3 millones de colmenas y sacamos por un rigor de relevamiento que me lo aconsejó Pilar unas 300 muestras a apicultores grandes a los que hacían Trasumancia y a los criadores de Reina o sea que fue dirigido el muestrario y determinamos qué tipo de abeja había en la provincia y generalmente como se maneja la apicultura en nuestro país que desde esa provincia de Buenos Aires recuerdan la que estaban con los puntitos la diapositiva que estaban con los puntitos verdes de cada una de las chacras del ministerio desde esa provincia de acuerdo si están al oeste al norte o al sur se disparan las colmenas por los productores a todo el país hasta el norte límite con con Paraguay hasta el oeste con toda la zona que es Córdoba que van buscando los montes que hay muchas muchas plantas iguales acá y hacia la zona de fruticultura hacia a donde anduviste vos pasaste por ahí Neuquén que hay mucha fruticultura y se van para iniciar las las colmenas entonces la genética ¿qué pasa? se van con una colonia dividen esa colonia en muchos núcleos una vez que desarrollan y se fecundan con mucho sangro de la zona entonces lo que viene después a la provincia de Buenos Aires es otra genética totalmente diferente entonces por eso había que agarrar tomar fotografía de los apicultores que hacían trasumancia pero si tenemos que clasificarla hoy a la abeja que hay en Argentina es apis melífera ligústica en un 80% abeja italiana esa es nuestra abeja mucha experiencia en banco de reina muchos he hecho más de 7 u 8 trabajos anuales en banco de reina y tenemos alguna idea hemos hecho experiencia de todo de todo si si ya vamos a hablar hemos hecho experiencia solamente de para poder este cuando venga viene un criador le decir tiene la experiencia en exportación para saber decir todos los papeles que hay que hacer todo lo engorroso que el gobierno argentino para hacer para dejar trabajar te ponen traba y este y bueno que se yo hemos hecho exportaciones a Líbano a Francia y con mucho éxito por ejemplo este fue el último envío que hicimos y como ustedes alcanzan a ver hay 650 reinas las de arriba son seleccionadas y de este envío con tres días por falta de logística del del despachante que no estaba hecha bien hecha la conexión entre Dubái y el Líbano la reina permanecieron tres días más en la Argentina iba todas las mañanas a darle agua desde mi pueblo a Ezeiza donde tomé el avión para venir para acá y solamente se murieron seis reinas seis reinas pero eso tiene mucho que ver el manejo de lo anterior el banco de reinas yo le decía a mis compañeros de trabajo ¿saben por qué? porque está bien trabajado porque si nosotros teníamos reina mal cuidada en el banco de reinas esto iba a ser no iba a ser exitoso y bueno después estamos en la parte digamos de extensión hacíamos un curso anual de cría de creadores de abejas de reina siempre con el método de elite donde cada productor tenía su colmena tenía su iniciadora tenía su continuadora y donde se ve todo todo lo que es un curso de cría desde traslarve desde las copitas de hacerla con acrílico de cera de algún productor quería hacer su método de cría también le damos colmenas para hacerlo y bueno vienen de todo el país y han ido de España han ido de Francia han ido de Italia y de todas las provincias de Chile, Uruguay es bastante se acampan en el lugar así que a la noche como vos decís hoy se termina el curso y sigue el curso en las camionetas en el asado en el vino en la cerveza y amanecen al otro día y siguen se hace una dura una semana y como medio de difusión tenemos esa revista ciencia de abejas ahí publicamos la mayoría de los trabajos que hacemos en la cabaña también se hizo un libro de enfermedades y todo para los socios la cabaña llegó a tener hace 5 años 1200 1200 1200 1200 1200 socios que es un montón de gente pero para la Argentina como le decía que debe haber 25.000 apicultores es poco la Argentina desde el año yo diría desde el año 2000 hasta ahora ha tenido un auge en la actividad a pesar de de los vaivenes que tiene la Argentina en la faz económica en lo que es el valor del producto de la miel siempre la apicultura fue creciendo y el nivel de los apicultores espectacular yo le decía a Egoy hace en el año 2000 cuando lo que americana apareció en el 84 en en Argentina se hicieron varios trabajos de workshop ahí el estado estuvo bien trajo técnico de todos lados principalmente Estados Unidos y se enseñó cómo combatir lo que americana porque había una reunión como esta y los apicultores tenían miedo de decir tengo lo que americana se sentían como culpables era como si uno tenía una mala enfermedad que anda escondiéndose lo mismo pasaba con la lo que americana bueno cuando se pudo sacar eso adelante y el apicultor aprendió a manejar las colmenas se dejó se dejó de usar antibióticos hoy lo que americana en en Argentina es una enfermedad totalmente secundaria como es lo que europea como es la nocemosis no no se habla más no se tiene en cuenta más esto empezamos hace seis años en la cabaña organizamos encuentros de criadores de abejas reinas yo siempre pensaba los criadores de abejas reinas participaban en una exposición grande como es azul en provincia de Buenos Aires que es la más grande exposición apícola y siempre los criadores estaban metidos entre una máquina de extractora de miel entre otro que vendía ropa no estábamos bien individualizados entonces se me ocurrió como la cabaña tiene la todos los criadores que ven ahí pasaron por la cabaña hace 20 años atrás haciendo el curso de cría de reina y hoy son grandes criadores de reina que producen mucha cantidad que exportan entonces se me ocurrió empezar a invitarlos a todos y hacer un conjunto de creadores para que vean la genética que tenemos en el país y bueno ya vamos por este año que yo no participé pero que prendió participaron 27 creadores entonces van los productores hacen su negocio ven las abejas se hace una competencia con un buen premio un viaje para para aquel que en ese momento es medio subjetivo pero es medio folclórico para honrar el trabajo se da un primero segundo y tercer premio para los productores y se elige el mejor fenotipo de abeja para para en ese momento y bueno un concurso de reina o sea hay un un rigor de presentación que está desde como presenta la cámara de cría porque algunos venían y te traían una cámara cualquiera por ahí con el techo roto entonces fuimos jerarquizando ya digo un premio a la presencia y bueno y este por ejemplo está la prueba de short que se llama que es para el de las pelotitas para a ver cuántos aguijones pegando haciendo tres golpes en la colmena haciendo la pelotita balancearse sobre la piquera a ver cuántos aguijones hay en un minuto las pelotitas no tienen aguijones de todas las colmenas que participan son así que bueno es satisfacción de toda la genética que se tiene por ejemplo la distancia entre este criador entre este criador y este debe haber más de 1800 kilómetros este está en el sur de la provincia de Buenos Aires donde le dije que había ajo y cebolla en la patita de la provincia de Buenos Aires que está en el límite con Río Negro y este muchacho es del norte de Santa Fe otra provincia muy importante en el país este es el trabajo de selección este trabajo lo inicié en el 2011 y acá hay 100 colmenas 100 colmenas 100 colonias que en un 60% son criadores de abejas de todo el país o sea que había genética ustedes agarran todo el país de Argentina y a donde había abejas en esa provincia estaban incorporadas acá y un criador esta fue la época nosotros en Argentina tuvimos un periodo que cambió el ecosistema ustedes imagínense que cuando yo estudiaba agronomía que me recibí en el año 86 cuando estudié cultivo industrial y en el año 84 una materia cultivo industrial la soja o como se llama acá soja también no la daban no la daban en el 2004 en el 2023 tenemos 22 millones de hectáreas de soja como ustedes saben monocultivo todo verde 14 litros lleva hoy de glifosato más otro insecticida más otro más otro entonces cambió la flora de la principal zona apícola del país cambió de haber en ese lugar de una hectárea 20 especies de diferentes especies que daban néctar y que daban polen pasó a una masa verde que no había nada entonces cambió la 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 oferta hubo este erosión genética desaparecieron líneas de abeja entonces en un criadero de abeja reina tenemos que implementar y conseguir variabilidad genética y la la única forma era ir a buscar a otras provincias pero a su vez cuál era mi obligación no perder las líneas que teníamos esto fue un desafío terrible en el 2011 que me costó años más de cinco llegar a lo que teníamos porque en esa incorporación vino cualquier tipo de genética vino este melífera vino caucásica vino bueno la carniola había de todo este pero teníamos que incorporar variabilidad genética para nuestros productores porque la erosión fue terrible si esa diferencia de que es no 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 eso lo normalice ahora vamos a llegar entonces empezamos a buscar y y trajemos misiones es donde está la catarata del Iguazú pegado al Paraguay nuestro pueblo general Belgrano así fuimos determinando distintos ADN y poblaciones de abejas y llegar a a estos tipos de colmenas de nuevo con este recomponer nosotros cuando yo entré a la cabaña over disculpa que vuelva pero para explicarle por qué queríamos llegar a esto el apicultor que compraba en la cabaña over quería la abeja italiana y la abeja amarilla y con esta incorporación a mí se me había perdido todo sin inseminación instrumental entonces volver a llegar a tener este tipo de abeja nos llevó cinco años en obtenerla todo con fecundación inseminación natural nunca con inseminación artificial porque características de enjambarazón que habíamos logrado habían desaparecido característica de abeja amarilla habían totalmente desaparecido que no eran malos pero no era lo que nuestra clientela quería nuestro productor quería en Argentina están los que quieren la abeja italiana y están al sur de nuestra provincia los creadores de bufac que quieren la bufac y no quieren nuestra abeja y también un poco de acuerdo a la zona habiendo tantos tipos de clima y suelo a dónde van a trabajar yo estoy totalmente de acuerdo que esta abeja no vaya a trabajar a la zona frutícola de nuestro país que son inviernos muy duros que la abeja consume mucho la abeja italiana y que tarda mucho en remontar todo lo contrario con lo que es la carneola o la cruza con bufac que es una abeja que invierna con una pelotita de abeja hace una explosión con la primera entrada de néctar y poli y esos productores tienen muchos individuos para hacer núcleo o para producir reina o para hacer paquete y esta abeja es totalmente más lerda la italiana y con mucho mayor cantidad de consumo y esto lo que tenemos lo que tenemos teníamos en el 2011 en ADN mitocondrial realizado este fue realizado acá en España de las 300 muestras 276 salieron apis melífera ligústica después algo de intermisa apis melífera escutelata o sea que había africanización en algunos apiarios y melífera melífera bien la vieja abeja española este esto nos sirvió a muchos criaderos les sirvió para exportar y decir qué tipo de abeja tenían para realizar exportaciones y más cuando el ADN mitocondrial no se hizo en Argentina venía de otro país y a estos criadores que fueron dos uno estaba en provincia de Buenos Aires el otro en Entre Ríos para que rápidamente cambiara el tema no que cambiara la reina que seleccionaba para hacer cría sino los zánganos donde estaba fecundando hacer mucho más cría de zángano de las líneas que a él le interesaba porque el problema estaba en los zánganos no en la reina y esta es la distribución de aplotipos en el 2020 esta es la última tenemos 61% de abeja italiana 69% de abeja italiana esta es de todo el país de 150 muestras 28% de C2 que es cárnica y aparecieron de nuevo 3% de abeja africanizada esa es la distribución genotípica que tenemos de aplotipos el aplotipo es un fenotipo de abeja que nosotros estamos viendo que por ahí tiene una característica de abeja italiana pero cuando se hace el corte cromosómico cuando se se hace la leyenda del cromosoma aparecen bases que determina que en algún momento hubo un cruzamiento con la africanización a la simple a la simple vista del productor no tiene y cualquiera que la ve no tiene ninguna injerencia no va a determinar nada pero es lindo saber que eso que está usando lo tiene que cambiar el productor porque si va a exportar a un país como Francia que le hacen el ADN cuando uno llega o bueno Argentina no puede exportar a Canadá pero en Canadá cuando llegan los remanentes de Italia de Chile a Canadá algunas seleccionan alguna de las reinas y le hacen ADN mitocondrial para determinar qué es lo que tiene y si aparecen estos aplotipos castigan bueno hasta acá es lo que yo estoy haciendo estaba haciendo en Argentina en Argentina Gracias.